Extranormal, ya comenzó. Extranormal, ya comenzó. Para atender el llamado, para atender la última casa de la cuadra. Una calle completa en el municipio de Tlajomulco, en el estado de Jalisco, ha quedado marcada por el misterioso hallazgo de varios cuerpos en los patios de las casas. Los vecinos se dicen aterrados por las distintas manifestaciones que han presenciado. El equipo de Extranormal acude al llamado. Cuerpos enterrados dentro de las casas. Es aquí la casa de Alejandra. Encontraron tres cuerpos, hace aproximadamente en el 2018, dos y media, tres de la mañana, se escucha que corren una sombra que sale de esta pared. Nos prenden la tele, nos abren la llave de la regadera. Los focos constantemente se funden. Lombre de Dios, Espíritu Santo. Lombre de Dios, a mí no me atacas. Lombre de Dios, Espíritu Santo. ¡Ay, se cayó acá! ¡Cuidado, cuidado, Brian, cuidado! Sí. Vamos a ayudar a toda esa gente que vive en esa cuadra. Es mi responsabilidad y mi trabajo armonizar. Vamos a volver y somos imparables. La Cuadra En el regreso a La Cuadra, visitamos tres casas más, desde la Casa 2 hasta la Casa 4. Este programa marcaría al equipo, ya que nos enfrentamos a la oscuridad. Y me voy a poner al nivel que él quiere. Si es batalla, aquí estoy. Si es batalla, aquí estamos. Y si es batalla, Dios con nosotros. Siempre. Ahí. ¿Ahí se vio algo? No, aquí tronó algo. Que está atrás de nosotros, ¿no tienes, chava? Sí. Está renegando de que estamos aquí. Está pendular. Está pendular, ¿verdad? Sí. No, cuidado, cuidado allá atrás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Señor, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todos los males. Amén. En el nombre de la Santísima Trinidad. Por el poder del Espíritu Santo hay algo detrás de Brian. Lo que no sea de la luz que en este momento se retire. La fotografía, este, en ese día estaba mi cuñada y tomó una foto por el ramo de rosas que le regaló mi hermano. Y entonces, este, estábamos aquí y estaba viendo la fotografía y me dice mi cuñada, miren lo que vi y acercamos la foto y se veía la silueta de un niño y nomás estábamos yo, ella y mi hermano. Fue tomada desde aquí hacia afuera y es un niño que alcanzaron a captar. Sí, sí, se ve. Es un niño pequeño. ¿Se ve? ¿Qué fe es la evolución? No es esto. Mira. Mira, esto es lo que pasa. En el nombre del Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo. ¿Con qué bondad estoy yo? Acá está, para acá. Hasta para acá, hasta para acá, Brian. Aquí está. Aquí está. Es increíble, tenemos, tenemos contacto, tenemos el espejo, la fotografía, se está moviendo sola la televisión. A ver, aquí están los controles. Aquí está el control. Aquí está un control. Aquí está otro control. El cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, creo que Jesucristo su hijo, hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, de Dios verdadero, de lo que amaste para acá. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Este es el cuarto de mi hija. En su cuarto, en su almohada se apareció una mano larga, muy delgadita, con tierra. ¿Una mano o una mano marcada? Una mano marcada, una mano marcada. Y de su cuarto sale una sombra y se mete a esta. Entonces yo no había tenido miedo hasta ayer, porque de repente yo sí volteé y estaba una sombra atrás de mí, grande. Y yo acabo de lavar mis trastes y de allá de la tarja, me aventaron un sartén redondo hasta aquí, hasta aquí a medias. Y de ahí para acá, yo he tenido miedo. Y de ahí para acá, yo he tenido miedo. Y de ahí para acá. Octavio los rosarios. Acades, escúchalo también. Padre. Escucha atrás. No, 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 no. Este, yo lo sé. Padre, tenemos todos los que estamos en el cielo de la tierra. Tú, mi siervo, ¿escuchas eso? Estoy viendo una sombra en el espejo del lavabo, arriba. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de la... ¿Qué es eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿escucharon? En el nombre de Dios, Padre, en el nombre de Dios, Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. A un año de estos fuertes acontecimientos, el equipo está de regreso. Con la ayuda del dragón, se buscará contener y erradicar toda la maldad que tiene atemorizada a toda la cuadra. Se realizará una exhaustiva investigación, desde los acontecimientos paranormales más recientes, hasta la última casa de la cuadra. Me acabo de mudar hace como cuatro meses aquí, y no me habían pasado nada hasta hace tres semanas, que empezamos a ver una sombra negra, ojos rojos, y una niña que según juega con el hombre, y se pone aquí a jugar. Y ya después se van al cuarto, se ponen allí, y ya después se desvanece. Y eso pasa... Muy recurrentemente. Muy recurrentemente. A veces a mí o a mi marido nos gritan mamá y papá, y no hay niños aquí. Se van a la escuela, estamos solos, y nos gritan. Y a veces dejamos agua y nos la tiran. O a veces la dejamos ahí y amanece como que si alguien la hubiera tomado. Y se oyen las voces de la niña. Y la niña dice a mi hijo que la ha visto, que tiene chonguitos y como craideles. Y se pone en la esquina contando, como que jugando a las escondidas con la sombra negra. Y de hecho en su cuarto no tenía ninguna imagen. Se la puse. Aún así tiene miedo el luz a asomarse en su cuarto. Él no puede dormir en su cuarto porque dice que ahí lo ven. Octavio, ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué sensación te da pisar este lugar después de tanto tiempo? Y saber que sigue marcado por algo, que sigue marcado y tenemos una cuenta pendiente y hoy estás aquí para resolverlo. No te voy a agregar que estoy un poco nervioso esta noche, sobre todo porque sé que lo que está aquí, sé que al finalizar esta cuadra no va a ser fácil, va a ser complicado y estamos en riesgo. No tenemos mucho que llegamos a este lugar y desde que llegamos empezaron las manifestaciones. Entonces, usted que está en su casa, si hubiera sentido al abrir esta puerta lo que sentimos nosotros, que no tiene una lógica, a ver de cuenta usted que entró a un lugar que no se ha abierto en años, condensado, un aroma horrible, un calor tremendo, que no tiene por qué ser. Ajeno al lugar, sí. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay algo fuerte. La cuadra tiene mucha historia. Las personas han pedido ayuda nuevamente, por eso estamos aquí. ¿Qué sensación te da? Y además, como bien lo dices, estamos en peligro, pero también estamos con más ayuda. No estamos solos, se necesitaban más personas para contener, porque es un espacio muy grande y muy afectado. Hay una línea geopática muy fuerte en toda esta cuadra. Hablo de toda la cuadra, no nada más de una casa. Eso hace, por ende, que estén abiertos portales y que haya manifestaciones muy fuertes de orden extranormal, de orden paranormal. Aquí en esta casa se dice que ven una sombra alta, oscura, junto con una niña, y se desvanece, y se siente. Ahorita, antes de empezar a grabar, ¿te fijaste? Estábamos hablando de lo que aquí se siente y de lo que aquí puede ver, y enseguida surgió, se fue un aroma horrible. Antes de iniciar la grabación, estaba platicando yo con Nowhere y llegó un aroma, de verdad, ha muerto. Tremendo. Hoy no está ahorita. Escuchaste. Y es que lo acabas de decir, y es muy fuerte decirlo, pero la cuadra está marcada con muerte. Muertes de distintas maneras han sucedido en toda la cuadra. Se han encontrado cuerpos, se ha suicidado gente, ha habido, pues, de tiempo atrás, ya toda una historia de violencia en este espacio, entonces, se está moviendo la cortina en la parte de atrás, ¿lo tienes? Ahí está, sí. Y no hay nada, absolutamente nada, de aire que la pueda mover. aquí hay algo. Mira. Aquí hay algo. aquí hay algo. ¿Tocaste tú? No, 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 y luego se escuchó también atrás de Nowhere. Algo se está escuchando, algo se está moviendo aquí en este espacio. Cuidado. ¿Me sientes ese aroma? Sí, durísimo. Qué pesado, además, el andar, caminar aquí, lo caliente es. Oye, ¿qué audio se ve? ¿Cómo prendí? ¿Este audio? El foco. El foco parece como si estuviera encendido, no sé si se puede ver. Ahí se ve. Yo sé que son focos LED y a veces guardan esa energía, pero no es, no es tan normal. Hay un espejo enfrente de ti, y esto puede estar activando. Digo, quiero ser muy específico en lo que estoy sintiendo. El hogar. Uy. ¿Hay alguien? Un cachorro. Ah. Ese aroma. Fíjate que... Cuidado, cuidado atrás. Te cerraron la puerta, ¿no, güey? Sí, yo también lo creo, sí. Uy. Es que sabes que es, es un poco, mareado. Te veo... Estás empezando a sudar, ¿eh? Te veo pálido, hay que salir de aquí, ya estás sudando, no, güey. A ver, no, güey, por favor, hazme un favor. Párate, párate aquí, párate aquí, pégate a la pared. Pégate a la pared, pégate a la pared, pégate a la pared. Aquí, pégate a la pared. Bien pegado, bien pegado. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Escalofrío, ¿verdad? Vas a soltarlo, tienes que soltarlo, no se tiene que venir contigo. En el nombre de Cristo, en el nombre de la Santísima Trinidad. En este momento, te largas de aquí. ¿Estás igual? Vamos a estar aquí. Vamos a salir de aquí. Sabes que este lugar está pesado, está fuerte, pero aquí no es donde está todo el problema, la frente de Noel. importante. Ese es un ataque. Ese es un ataque. Vamos a movernos, pero no está, aquí no está lo más fuerte, pero se fue contra el nombre. Noel, ¿puedes pararte aquí, por favor? ¿Puedes venir conmigo? De ahí, toma, no te acerques tú ahorita, si nos alcanzas a ver. Oye, retoma. ¿Escuchaste? Sí. ¿Qué escuchaste tú? ¿Algo que? Algo que trono. Pero no sé si es como al techo o a los lados. Pero se siente algo pesado, de gran tamaño, ¿no? Sí, 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 sí. Esta es la habitación. Me supongo que del niño. Uy, cabrón. ¿Escuchaste? ¿Se escucharon? ¿Viste algo? Sí, aquí se escuchó, aquí se escuchó. ¿A quién lo escuchaste? Bueno, este lugar está marcado, no está tan fuerte. El cuarto, no puede dormir ahí. No, el niño no puede dormir desde el cuarto. ¿Escuchaste? ¿Oíste? ¿Papá? 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 Se movió la bolsa y se escuchó que están tocando. Uy, las imágenes, a pesar de las imágenes sigue pasando, Octavio. A pesar de la imagen sigue pasando, a veces eso alborota mucho más. Aumenta el miedo. Aumenta el miedo. Qué complejo estar aquí ve la puerta. Está. ¿Sí viste? Sí, sí, sí. Mírame a mí, se mueve el hilo. Aquí hay algo, pero no es por lo que venimos. ¿Qué sientes entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que ir a la siguiente casa. Tenemos que revisar la siguiente casa. Ahora, ahí va a haber más. vamos. Vamos. Geopatías, líneas que enferman casa por casa. Entidades que vagan alimentándose de cada persona que ahí habita. No se muevan de su lugar. Les pido nos apoyen esta contienda contra el mal. También comentar que tenemos la disponibilidad por parte de toda la cuadra para que sepa la gente. nosotros tenemos la disposición de entrar a cualquier casa que Octavio esté sintiendo. En este caso, tú lo estás sintiendo aquí. Aquí está mucho más fuerte donde estamos. ¿Cómo te explico? Se está moviendo. Aquí se mueve. Ok. Pero aquí me jaló muchísimo esta casa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos entrar? Claro que sí. Muchas gracias. Hace mucho tiempo aquí hubo que se tocó un muchacho y es el que me tiene en duda. Caratón me hace vagancias y todo. Incluso se ve la cara del muchacho aquí adentro. Pues, solo sé que es una persona de unos 20 años más o menos, 25 aproximadamente. Salto el muchacho y pues solamente lo único que sé es que se quitó la vida en el cuarto chiquito que tengo hacia al lado. Solamente es eso. Pues, nada más he visto la silueta que pasa pero de ahí ya depende ya no. La que sí es que, la que sí veo es la niña que cuando yo me acuesto en las noches yo en veces la veo a la niña que pasa en las noches del cuarto hacia el baño y todo y este se sube la niña a la cama incluso si la siento cuando se acuesta pues en la cama siento que se acuesta pero no no me hace nada malo hasta eso pero sin embargo el muchacho pues sí me entra como una una nerviosidad cuando estoy aquí. ¿Dónde dices qué es? Ese es mi cuarto chiquito aquí en este aquí aquí es donde tengo pues prácticamente si gustas pasarte ahí tengo entendido este que se pues que se ahogó ahí el muchacho ahí este pegado pero pues la verdad sí se escuchan varias cosas aquí adentro varias cosas que envuelven esto que juegan las pelotas Octavio tú decidiste estar en esta casa y algo que hemos visto en varias en varias viviendas de aquí de esta cuadra es que justamente tienen muchas imágenes religiosas incluso tuvieron una imagen que les dio un padre para que la tuvieran de casa en casa y aún así no pudieron equilibrarlo exactamente fíjate que puedes tener toda la voluntad de hacer toda la oración pero te repito hay una línea geopática en esta cuadra muy fuerte y a pesar de que están todas estas imágenes toda la fe de la gente los lugares están marcados y los lugares están marcados por la muerte por el dolor y por el sufrimiento se está moviendo perdón se está moviendo el escapulario ¿lo viste el escapulario? sí fíjate que estábamos hablando de eso y sucede ¿lo levantó? por favor San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe por algo lo tienen en este lugar aquí hay una historia terrible pero terrible en este espacio en esta casa se está moviendo en el sentido en sentido pendular pero se lo acabas de colocar y se sigue moviendo y se sigue moviendo solo hay parte de y se sigue moviendo y se sigue moviendo y se sigue moviendo el espejo es un portal muy grande aquí es la habitación donde duerme la persona que vive aquí cuidado que eso no que eso no fuiste tú ¿no abuelo? no escuchaste ese grito oye sientes como si fueran varias no son varias no es una sola cosa lo que está aquí de hecho me está empezando a doler la mitad de la cabeza de los moscos empezaron a entrar muchos moscos estabas hablando de la persona que se quitó la vida en la habitación contigua y escuchamos eso se está tratando de comunicar te digo algo aquí no hay un muerto onda está bien se está moviendo la cortina aquí atrás acabas de ver algo en el espejo ¿verdad? sí vamos a entrar a un punto donde nadie se atreve a entrar está lleno de manos como si fueran garras escuchaste ¿sentiste? ¿te agarraron? sí ¿qué está pasando? cuidado cuidado ahí cuidado cuidado ¿escuchas? como si estuvieran cerruchando algo dejaron aquí prendido el incienso imagínate cómo está la vibración de esta casa mira espera Octavio Octavio mira 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 ve la cama ve estamos viendo beso aquí fue donde se suicidió aquí fue donde se suicidó qué horrible huele aquí fue en esta ventana está está muy enojado y no está solo cuidado cuidado se está moviendo abajo no huele tengan cuidado por favor escuchaste sí está enfrente de nosotros está enfrente de nosotros ¿sabes qué? está cayendo un líquido ¿ya lo vieron? sí pero vea la pared cuidado cuidado con el líquido que está cayendo no sé qué sea está cayendo un líquido fue lo que se movió del vaso se está moviendo todo ¿escuchas? sí se escuchó aquí ya no tienes que estar aquí estás escuchando eso no es uno ya no tienen que estar aquí tengan cuidado tengan cuidado se está moviendo otra vez la cama oye escuché lo de la entrada Octavio aquí hay un común denominador espera la mayoría de las cosas si nos ponemos a pensar de toda la cuadra pasa en el cuarto chiquito siempre siempre en el cuarto de Isaac en la habitación en la que acabamos de estar el hijo no puede dormir aquí se suicidó alguien es un espacio simétricamente que es recurrente es muy recurrente ¿escuchaste eso? sí hay algo aquí ¿cómo se marca este espacio en específico? hay una línea muy fuerte hay una línea muy fuerte hay un lugar específico y ese lugar específico es donde ocurre la desgracia aquí murieron en la otra casa en ese punto también veían esa sombra negra y la línea exactamente las primeras casas siempre ha sido así exacto y siempre hay ese patrón a seguir y sé que estás aquí y sé que están aquí ¿te sientes mal? cuidado ¿quieres salir? la sensación ¿cómo no es pasada? ¿cómo? cuidado se está moviendo ¿sabes qué? siento que no es uno son muchos son muchos los que están aquí y no necesariamente murieron en ese lugar y está aquí la persona que se suicida aquí está no se ha podido ir mira otra vez por el piso otra vez te lo juro que yo siento que algo me agarra mi pierna está abajo está abajo sí está abajo eso fue afuera estás aquí de verdad estar aquí queremos darles luz queremos pedir por ustedes queremos que trasciendan a donde tienen que estar cuidado 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 otra vez eso se va a caer se nos va a caer ¿sabes qué? si cobremos riesgo aquí adentro voy estoy escuchando eso ve ve cómo se aumentan los moscos escucha se calmó se movió sigue aquí ¿qué pasó? huele horrible ¿te llegó ese aroma? ¿te llega ese aroma? han muerto están aquí están aquí tremendo están aquí Brian sí muchas gracias muévete para acá con cuidado muévete hacia donde estoy yo acá apaguen sus luces apaguen sus luces ¿estás aquí? Octavio Octavio lo vi sí lo viste ¿verdad? estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que están aquí yo sé que están aquí lo siento con miedo lo siento con miedo güey oye ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? no, güey te sacamos aquí atrás ¿te sacamos? siento alguien aquí atrás güey ¿está atrás de ti? siento alguien aquí atrás cuidado cuidado no es tuyo no, güey no es tuyo no es tuyo escucha lárgate ayúdame 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 no prendas la luz me pasó lo viste sí si lo tienes esto se está moviendo tremendo quedando claro que estaba aquí pero es que lo sentí tranquilo no, no, no sí, sí aquí está aquí está lo sentí el brazo aquí está aquí está puedes prender tu luz no, güey ay, güey creo que esto sobrepasa ¿no? se siente más allá se siente que nos quiere se siente que algo pasa no, siente que quiere yo siento que quieren hacernos algo tenemos que tenemos que ir al punto más fuerte de este lugar a terminar lo que iniciamos y a sacar lo que se tenga que ir y no venimos en ningún momento hacerle daño a nada ni a nadie sino a tratar de ayudar porque nos agreden está aquí estoy temblando sí sí, sí, sí sentí vamos 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 a procurar salir de aquí qué fuerte qué fuerte lo que está aquí se sigue moviendo él atrapa sueños y no hay viento no hay nada escúchalo aquí escucho unas pisadas muy sutiles oye esos gritos no te escuchaste eso es un escucho algo pequeño sí, sí, sí fue un llanto algo se recorrió algo se escuchó huele horrible huele horrible huele horrible aquí se está metiendo ¿sabes qué? lo están haciendo como que vayamos en círculo pero no tenemos que ir a la siguiente casa tenemos que ir a la siguiente casa otra vez los gritos ¿lo escuchaste? arriba 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 aire se puede respirar teníamos que volver y terminar esta investigación en la cuadra un lugar lleno de muerte de sufrimiento de dolor de almas en pena en esta ocasión fuimos todo el equipo fue Joe Herrera Ryan el dragón estuvo en esta ocasión apoyando esta investigación con su fuerza de verdad un lugar un lugar que yo tenía que terminar un lugar donde el dolor nos dejó marcados y es justo en la última casa de esta cuadra en donde asegura las manifestaciones extranormales no han dejado vivir en paz a los que ahí han tratado de hacer su vida aquí había un niño aquí había un niño que estaban asustando demasiado era de aproximadamente dos años salía de su cuarto o estaba jugando con sus juguetes y de repente salía enojado y como que mirando hacia alguien hacia el cuartito pasaba una sombra negra de cuarto a cuarto y tuvieron mucho miedo y por eso mejor se retiraron de ahí como el niño no estaba bautizado mejor se retiraron de esa casa es un primer recorrido sensorial entre Octavio y Dragón que ayudará al equipo a identificar los puntos más fuertes para trabajar esta es la última casa pasó tiempo para que pudiéramos entrar Joe y Brian se van a quedar aquí afuera Dragón y yo vamos a entrar a revisar no hay nadie tuvimos acceso esta noche vamos vamos a abrir portal muy bien Oxorux Mijilux ahora vamos a ponernos al nivel que ellos quieren que estemos vamos a quedarnos ¿estás de acuerdo? sin luz sí en este espacio aquí no hay una sola muerte aquí hay mucha muerte ¿se siente? ¿lo sientes? sí son muchos es como si se resguardan todos los se vinieron para acá exactamente aquí no hay nadie no está habitado escuche de nuevo este grito que quedó captado en nuestras cámaras y parece a provenir del otro lado de la cortina de una de las habitaciones ¿se vinieron para acá? ¿se vinieron para acá? ¿se vinieron para acá? ¿se vinieron para acá? ¿están? ¿están denogados? Octavio esto está empezando esto se está poniendo más fuerte esto está empezando a agarrarlo de verdad es como si nos quieren sacarte aquí vamos vamos a pedirle a Joey y Brian que venga sí era momento de hacer un segundo recorrido en total oscuridad está muy fuerte pero ¿les parece si entramos ya todos? sí vamos a unir fuerzas ¿cómo sentiste? se siente pesado están enojados escuchó escuchó antes del ladrido del pecho sí fue como una burla como algo fuerte antes de ingresar nuevamente es el dragón quien protege al equipo con una línea de luz que impedirá dejar salir o entrar cualquier tipo de entidad esta es la última casa de la cuadra dragón va a hacer un trabajo muy fuerte no me gusta decir esta palabra pero va a ser cancerbero él va a proteger la puerta proteger con lo que nos vamos a enfrentar que ya no salga para acá ni moleste a la gente que vive aquí en la cuadra este es el punto más fuerte no sabemos qué va a suceder ten mucho cuidado al entrar no está fácil hay mucho animal adelante mira la cortina no hay solamente un muerto aquí porque aquí sí vamos a hablar de muertos ya vi algo ya están recibiéndonos ya están recibiéndonos hay algo atrás en la corte hay algo en todos lados ahora sí estamos al nivel ve 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 lo que acaba de caer no lo vayan a tocar acércalo 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 raya cuidado atrás de ti no das la espalda ¿quién está aquí? dame tu nombre dame tu nombre son varios dame el nombre son hombres son hombres son hombres son hombres los asesinaron a ustedes están confundidos los asesinaron a ustedes sí estás aquí están aquí todavía sí no el hijo ¿escuchaste? sí sí dijo un hombre ¿qué pasó? es que escuchas ¿qué es eso? es allá arriba es allá arriba 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 ¿escuchaste? ¿ya? ¿sienten ese aroma? sí ¿qué es? horrible ¿muerto? ¿estás saliendo de otro ¿dónde? horrible horrible ha muerto ha muerto ha muerto están aquí están aquí están aquí cerca de los otros señores no se separen mucho hay que estar todos juntos ese sonido no sé qué puede hacer y cerró la puerta ahí está la coca decidimos usar el spirit box porque es una herramienta que siempre nos es muy útil en las investigaciones y en este caso fue así porque desde que entramos empezó a soltar nombres lo cual me asombró de verdad nunca había sentido una energía tan fuerte y tan pesada dentro de una casa sal ¿quieres que entremos? cuidado no 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 eso esa puerta no nada siempre sí que transfería que landscaper ¡Suscríbete al canal! 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 Ya habrá, ya habrá, ya habrá, ya habrá. ¡Ah, Dios! ¡Aguá! ¡Hala madre! Ven, ven, ven. ¿Qué es eso, Sal? ¡Párate en la madre! Hay algo aquí parado. Había algo parado ahí. Lo vi ahí con el láser. Ahí adentro. Y adentro eso. Ahí está. No, 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 no. Cuidado, 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 por favor. Esto sigue moviendo la misa acá. Esto está más fuerte, ¿eh? Esto se está poniendo más difícil. Esto se está poniendo más duro. Está tapeada esta casa, está tapeada. ¿Por qué crees que está tapeada? Se movió. Que se movió. ¿Lo viste? Dime, y quise enfocar algo más. ¿Sí? Sí, está todo tapeado acá. Decía hace rato algo me llama. Me llama a estar en este punto. Yo levanta la silla y siéntense. Sí. Si algo tienen que decirnos. Sí. Es momento. Es momento que nos lo digan. Ahí, ahí era a otro lado, Octavia. Al derecho otra vez, viste. Sí, sí se vio algo. ¿Está temblando o es mi imaginación? No, no, no. Estoy mareado, ¿no? También es. Aquí está mareado este lugar. Bueno, estamos ahogados, mañuelas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Octavia? Si vieran lo que estoy viendo ahorita, de verdad me da hasta miedo decirles. Es una cantidad inmensa de gente muerta. Está aquí, pero también está en varios lados de fuera. ¿Me está registrando audio? ¿Qué escuchas, Octavia? ¿Sí está registrando? ¿Me está registrando audio? ¿Cómo si alguien estuviera hablando? Están hablando. Muchos están muy enojados. Se me está sacando mucho la boca aquí adentro. También. Ya no aguanto la boca. Oye, 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 oye. ¿Y la caja? Muchos están muy enojados. La caja la movieron, mañuelas. Te lo juro que la movieron. ¿Ve cómo está allá? No mames, ¿en qué momento tiraron todo eso? Voy, Brian. ¿Eh? ¿Se está moviendo la caja? Es imposible. Los juguetes están moviendo. Está violado. Están... Están tristes. Ay, Dios. Están tristes. Están tristes. Otros quieren venganza. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Octavio, se están moviendo las cosas a un lado de ti. Se está moviendo. Aquí está. Nos está desgastando mucho la energía este lugar, ¿eh? A todos. Yo tengo unas ganas de vomitar inmensas. Tengo la boca seca. Yo ya me estoy también cansando. Me estoy como... Me siento como que estoy cargando algo. De verdad está... Esta energía está fuerte. Hay mucha gente que está viendo... A veces dice que traspasa hasta su pantalla el cansancio y la debilidad. Lo llega a afectar. ¿Se puede? Sí, claro. Sí sucede. A toda la gente... A toda la gente que nos está viendo, por favor, en este momento hagan oración. La oración que ustedes quieran. Crucen sus manos. Crucen sus brazos. Pidan por el equipo. Inhalen y exhalen. Es primera vez... Es primera vez que yo veo que estamos los tres de esa manera. ¿Estás desencajado? Igual que tú, Brian. Cambió el color... De su piel. Es horrible. Agua. No, mami. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Espérate, levántalo. Espérate. 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 ¿Qué te lastimaste? Me lastimaba la pierna de... Ahorita te levantan. A ver, güey. ¿Quieres que te ayude a parar o te espero? No, pero yo espero. Pues te espero o te ayudo. No, mami. Sí, 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 sí. A ver. Te preparaste mala pierna, güey. Si puedes pararte o no. Sí, sí, sí. A ver, güey. A ver, güey. No, no sé su tiempo, güey. Debería, es listo, por aquí, despedir, primero, no, tígame. ¿Me quiero? Sí. ¿Estás? Ok. A ver, güey. Espérate, espérate, espérate. ¿Te duele bien? Sí. A ver. Oye, es una, dos, tres. Ya está haciendo siento más ojo que tú, la lista. Sin duda, la cuadra es un sitio que ha marcado mi paso por extra normal. Hemos estado en varias ocasiones aquí. Sabíamos que regresar era un gran riesgo. Aún así, lo tomamos. Y ya vimos el resultado. Nuevamente, un fuerte ataque contra mi persona. Ya no sabemos si está grabando la cámara, pero... Está muy, 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 muy cabrón ahí adentro. ¿Qué fue eso, Octavio? Un ataque directo. Quería anular y... ¿Se apagaron también? Se apagaron ahorita, ¿verdad? No, 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 está... No se puede respirar adentro, Dragon. Está fuerte. Tenemos ganas de huyot, tengo ganas de vomitar. Estoy salivando mucho, traigo la boca seca. Creo que todos traen la boca seca, estoy en lo correcto. Sí, pero pues se siente en el pecho como un dolor, como si estuvieras oprimido. Así siento yo también aquí en el pecho, pero súper aprestado. Vamos a trabajar el dragón, vamos a unir, por saber si podemos liberar un poco o mucho de lo que está aquí. Es en la última casa donde se resguarda esa alimaña, que se ha alimentado del miedo de los que viven actualmente en la cuadra. Oración y fuego. Si usted en casa, por favor le pido, cruce sus brazos. Les explico, ahorita que tenemos la luz todos en nuestras manos, hay que pedir por los que no se han dado cuenta que ya están muertos, pues que siguen conviviendo con ustedes y que pueden provocarles ciertos problemas, que no se sientan bien, que se sientan mal y que pidan que se vayan con la bendición de Dios. ¿Están de acuerdo todos? Y si quieren hacer alguna oración con su mente, adelante. Iniciamos en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, que se libere cualquier energía que no provenga de la octava etérica, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Gracias. Con luz Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, que Jesucristo es único Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios Verdadero, en el nombre de Dios Espíritu Santo. En el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Durante el ritual me uní y usé pólvora. La pólvora desde los antiguos alquimistas tiene un significado para espantar energías negativas. Se usaba antiguamente para espantar demonios o energías muy fuertes. ¡Que se vaya! ¿Te está llegando el aroma? Huele muerto. En tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Lo viste, dragón? Perdona nuestras ofensas como también nosotros las damos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Cruzar clasicilux. 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 Juego en la entrada de la última casa, que parecía avivarse con la oración de los vecinos. Bendito sea Dios, van a estar mucho mejor, mucho más tranquilos. Únanse, respétense, convivan bien. Olvídense de problemas. De verdad, la vida es muy corta y ustedes están bien bendecidos. Hagan eso, con la bendición de Dios. Gracias a ustedes, muchas gracias, de verdad. Buenas noches y gracias. Que Dios los bendiga, sus velas, las que ustedes tienen, pueden ponerlas en su casa. Pónganla con cuidado, un rato, no déjenla hasta que se acabe. Pónganla tres minutos, hagan oración, apáguenla. Les puede durar una semana, dos semanas, pero háganlo con mucha fe. Van a estar bien. Un ritual diferente, un ritual lleno de fuerza. Un ritual que hizo la gente, la gente que habita esta cuadra. Luz, peticiones, oración. Cuando pides con el corazón y cuando pides con fe, todo te será concedido. Esa noche en la cuadra pedimos por la paz, por la tranquilidad de los que ahí habitan. Y por la trascendencia de los que ya no están en este plano, pero siguen en ese lugar. Dios siempre con vosotros. A lo largo de los años hemos escuchado cientos de historias de personas que se nos acercan en el camino. Yo los quiero invitar a que lo relaten para que todo el mundo sepa de lo que fueron testigos. Escanea este código y revisa las bases. Cuenta tu historia extranormal y yo mismo lo platicaré a viva voz. Que no te crea no quiere decir que el fenómeno paranormal no existe. Yo sí te creo. Continuamos. La mujer que está viendo en pantalla es conocida como la estigmatizada de México. Una mujer que asegura haber tenido una revelación divina mientras oraba hincada frente a la imagen de la Virgen María. Describiéndola como una experiencia inexplicable. Empezó este cuadro que tengo atrás y se empezó a iluminar. Increíble, precioso. Una luz, no puedo explicarte por qué esa luz no existe en este planeta. Y empezó a oler a flores, a rosas, a ver mucha paz. Y me dijo, no temas, soy yo. Yo me hinqué y le dije, señora, aquí estoy. Y ella me dijo, yo también. Y empecé a sentir dolor en la frente, manos. Los estigmas representan un signo de lo que sufrió Jesucristo durante la pasión. Sola reproducción fiel en algunas personas de las llagas de Jesús en el momento de su crucifixión. Pero para validar estos estigmas ante la Iglesia Católica se utilizan algunos criterios. Los estigmas deberán estar colocados en los lugares de las cinco llagas de Cristo, estar libres de necrosis, emitir un olor a flores y no ser infectados, sangrado diario y profusamente, entre otras. Pero se dice, también existen los estigmas demoníacos, que son aquellas llagas auto-infringidas, ya sea consciente o inconscientemente por procesos neuróticos o fanatismo. Estos llamados milagros podrían ir más allá de la muerte, tal es el caso de los cuerpos incorruptos. Son aquellos que después de la muerte permanecen sin propiedades de descomposición, a pesar de no haber sido embalsamados o preservados de ninguna manera. Normalmente, estos casos son considerados como intervención divina, pero se dice que las probables causas son la deshidratación y la falta de oxígeno. Uno de los primeros cuerpos incorruptos es el del arzobispo católico de Zagreb, que fue vetificado y cuenta con tratamiento de cera para conservarlo mejor. Otro de los milagros que cobran fuerza en estos días son las vírgenes que lloran sangre. Tal es el caso de la imagen de la Virgen de Fátima, que se encuentra en el municipio de Zapopan, Jalisco, la cual comenzó a derramar sangre por los ojos, aseguran algunos testigos. Iniciamos con el rezo del rosario y en ese momento empieza a emanar lo que viene siendo el aceitito y ya después sangre. La imagen tiene alrededor de unos 7 a 8 años de que se está manifestando, porque es como un tipo de aceitito que huele a rosas. Entonces, este aceitito se va guardando y se los damos a los sacerdotes, lo bendicen y hay sacerdotes exorcistas también que lo exorcizan y lo usan para diferentes cosas. Son muchos los que aseguran que la Virgen se les ha aparecido en árboles y en toda clase de objetos, uniendo a todos los que han sido testigos de estas controvertidas manifestaciones en oración y manteniéndolos con fe y esperanza de que estas supuestas apariciones traerán los milagros que tanto han esperado. Joe Herrera, Extranormal. Han sido testigos, pues, del poder de la oración. No hay otra manera tan poderosa que la misma unión de todos nosotros contra el mal. Somos uno, somos energía y podemos expandir nuestra luz. No te tengas miedo, brilla, brilla alto para que el mal que sientes en tu hogar, en tu día a día, en tu vida, se aleje. Gloria a Dios que estás siempre observando de nuestro propio corazón. Mira adentro, que ahí está nuestro Padre Creador. Buenas noches, que sea la mejor de todas y que viva Dios en nuestros corazones. Por siempre. ¿Me estás escuchando? ¡Ay, güey! ¿Escuchas? Sí. Me parece que está en toda la habitación. ¡Ay, f***! Me escucha.